No somos iguales, pana, otra dimensión, me envías porque yo soy el que te gana, me quiere quitar de la dimensión buena, me quiere quitar porque nota que no suena, habéis ido a YouTube en la escena, lo peor que se ha visto han sido sus temas. Las batallas de rap y de gallos, está cogiendo muchísimo peso a nivel de Guinea Ecuatorial, cada día surgen nuevos artistas, nuevos en sí, nuevos raperos, que se están dedicando a esa cultura, pero hay uno que es el que más destaca, y es un chaval de 21 años que reside en Malabo, la capital de Guinea, y se llama Zulila, aquí os voy a dejar un par de vídeos suyos, y espero que os guste. Es que ese chaval promete, y es posible que sea la futura gran estrella a nivel de Guinea Ecuatorial. No puedes tapear, no puedes con mi trap, dice que me gana, pero no pongo ni fa, por eso yo le vengo a enseñar, ok, venimos todos reunidos, tiene California, pero nunca pisará está lo suyo. Yo te lo explico, papi, todo el mundo sabe aquí, que soñar viene siendo gratis. Mira, mira, no me interrumpas, es un momento inédito, por favor, quería hacer una llamada a mi y me pones crédito. Es que normalmente tienes esas pintas, yo no sé si te han creado o es que el demonio te edita. Yo, 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 el demonio me edita, pero incluso este mismo demonio se espanta, porque damas y señores, esta es la primera ballena que canta. Mira, no sé si lo has pillado, eres un retrasado, eso, que no estás ni sano, hermano, yo te gano, no te pongas triste, estoy empezando, aún es temprano. Mira, yo tengo lo que se pasa, este no me puede, yo te mando pa' tu casa, que creía que esto no iba a ser la guerra, pues lo siento, te equivocaste, mi perra. Mira, mira, se cagas encima, yo si que vengo y me gasto la saliva, porque vine a rapear y no me trabé encima, claramente ahora ya tengo un nuevo animal. Mira, tú me vas a rapear, que tú estás perdido, yo soy un casero de verdad, te voy a ganar donde cuando quieras, esto ya no es novedad. Mira, San Canely, te lo explico, claro que eres San Canely y lo pilla, eres San Canely y lo pilla, Porque en el partido te estoy haciendo una zancarilla